Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Duale, te tengo una premisa Ay, 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 ay Yo arranco con la de Luin No, vamos a empezar con la de Adoni Dale, con la de Adoni Pregúntame a los 20 grandes y esto voy a ir diciendo los montos ¿Cuánto gana Chanel en Adoni TV Show? 25 mil pesos Ay, 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 por él decía que eran 40 No, no, 25 mil pesos El rango de Adoni TV Show son 25 mil pesos Ellos tienen un millón, 90 mil visitas mensuales Ese programa está generando hoy en día Dos mil a tres mil dólares Ay, mamacita ¿Cuánto gana Mamola? 50 mil pesos Como productor general del programa Ah, pero está bien Mamola gana 50 mil pesos Eso sí Pero eso lo gata Mamola viniendo de Santiago para acá Él gana 50 mil Pero acuérdate que él tiene dos anuncios Que él recompensa con eso Tiene Mayella Y tiene otro anuncio ahí que le pagan por esos anuncios Ellos cobran mil dólares Mala duración es que le da Exacto Bien, bien, vamos bien ¿Cuánto está ganando Jessica Barbie ahora? 25 mil pesos es lo que pagan los nuevos talentos No hay forma de que ellos paguen más de 25 mil No, no, no Porque ella dijo que eran 60 Eso es mentira Eso es mentira Ellos no pagan 60 mil No lo ganaba ni Mía Mía ganaba 40 mil pesos Y dos anuncios que tenía metido ahí Que todavía lo tiene ¿Cuánto gana Massa? Massa está de gratis Ey, ey, no, 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 no No, no, no Massa tiene un negocio Con Adonis Que Adonis le produce su programa personal de él Lo editan y todo Y él hace un intercambio ¿Pero cuál programa? ¿Cuál programa? Es uno de Massa que viene Es un intercambio que hay Ah, ok, ok, ok El programa de Chanel Chanel cobra ese mundo Pero ahora no le van a pagar Porque lo que se hace un negocio Adonis lo que negocia es Que yo no Tú no me pagas Yo no te pago el programa Y te produjo el contenido Y el contenido de Chanel Básicamente va a pagar su estadía En el otro programa O sea, ya él no va a cobrar Ay, Dios mío Acuérdate que yo dure siete meses No, tú tienes la verdad ¿Y cuánto gana Bianca? Dime cuánto gana Bianca Bianca es la productora Y la que edit Y hace todo 25 mil pesos Ay, Dios Por 25 mil pesos Ella está lento Edita Y produce Ella está lento Porque Adonis no está en el país Pero ella no está lento Ella produce el programa Y el nuevo El nuevo El que está ahí El pajarito No, eso es gratis ¿También gratis? Él inclusive llamaba mucho Ella diciendo Que quería estar en el programa Que lo metieran Que él iba gratis Él iba gratis Ok, eso fue Lo de Adonis TV Show Sí El Adonis tiene que andar Con todos los talentos Porque tú sabes Que la tora va de gratis Sí La tora no cobra Bueno, ya la tora no está No, ya va Ella va Y John Berry John Berry está de gratis Él tiene un negocio Con Adonis Que es el mismo Que con Chanel Que él va de gratis al programa Pero él le produce Hace su contenido ahí Es la misma cabina Que hace Adonis Que hace Mamola Que hace Chanel Que es una sobreposición Está saturando con eso Vámonos a poner Luini Vámonos a poner Luini Sí, dale Es cierto que Fogón May Félix Gana 55 mil pesos 40 mil pesos Ah, pero está bien Sí, está bien Está pagando más que Adonis Sí, sí Y él está cogiendo más bien que Adonis Es que el programa Que más paga No son ninguno de esos Es la máxima La máxima Si yo lo sé Vamos a poner ¿Qué es que hay para la máxima? Sí, porque es que Donde Luini La mayoría cobra 40 mil pesos Ok, entonces dime En la máxima ¿Cuánto gana Caro Brito? 160 mil pesos No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que 160 mil? No, no lo cheques Ok, está bien ¿Cuánto gana Vitalizanches? 55 mil pesos ¿La otra muchacha? 50 mil pesos ¿Miguel Alcártara? 100 mil pesos No, no, no No, pero venga El de la cosa ¿El de Greta con los sonidos? No, el editor El editor Pero espérate, espérate Ese programa que más paga Pero es que ese programa Está haciendo Viu Lo que pasa es que hay una inversión Que se buscó para ese programa Y esa estructura Y ese programa que más paga Los dos muchachos Que estaban ahí Que ya no están Cobraban 60 mil pesos Cada uno Matayuvia cobra 60 mil pesos ¿Y de dónde salen los fondos De esa plataforma? Porque yo veo El dueño de la plataforma Es negociante Y tiene una estructura Que ahí se produce música Se hacen videos comerciales Ah, ok Pero en sí El contenido no genera Todavía no Todavía no Está generando Te puede generar Unos mil y pico de dólares Pero no No es un contenido Es que están empezando Entonces el programa Tiene como si comenzó Ok ¿Tú quieres que la digamos Toda o hacemos una segunda parte? No, vamos a hacer una segunda parte Sí Pero es para desmentir A muchas plataformas Que hablan mucho de disparos Esto para lia Nosotros tenemos un suelo Ok, perfecto Para cerrar esta parte Porque viene otra parte Sí, sí ¿Cuánto está pagando Manolo? Manolo Azul Manolo Azul A mí me pago 25 mil pesos ¿Y cuánto gana Manolo? Lo mismo que yo Ah, pues está bien Fue justo, está bien Sí, además eso es de la casa ¿Cuánto genera Manolo? Tu gana también Tú a veces Sí, pero no son 26 Manolo, ya lo hay, ya lo hay Manolo, ¿y tú no te preocupas? Estoy preocupado Manolo Tengo que comprar goma de camión Rápido Ah, pero yo coloco un lugar Que las gomas son buenas Baratas y nuevas ¿Y dónde es? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá Vamos Aquí tenemos todas las gomas de camión Para camiones grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas Vehículos, todas las que se utiliza Loco, esa es la mujer me hija Que también tapó la goma Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma Pero Manolo, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar Y ahora yo tengo goma Pues va, yo quiero goma Vale, voy a jugar con un camión lleno de goma ¡ enough que diez años quido! ¡Suscríbete al canal y nos vemos! ¡Suscríbete al canal!